de los aspirantes que entramos a la UAP y que exigimos la eliminación de cuotas extraordinarias porque hay carreras como Derecho, Medicina, Psicología que aparte de la inscripción que este año fue de 1.242 pesos te piden una cuota extraordinaria de 3.500, 2.500 dependiendo la facultad y el consejo lo que haya pedido entonces la primera exigencia que estamos tomando es el aumento de matrícula la segunda es la eliminación de cuotas extraordinarias este frente obviamente no nada más es de jóvenes sino también de padres inconformes y pues estamos pidiendo el apoyo de todos ustedes, ojalá puedan acompañarnos y ahorita lo que se va a hacer es la marcha empezando por el Zócalo, pasando a rectoría, Casa Guayo y culminando en rectoría para hacer un plantón indefinido hasta que nos otorgan una solución hemos tenido diálogos ya con rectoría, nos han dado la opción de las becas pero pues obviamente para nosotros no es viable porque nos dan una beca del 25% por 4 meses el cual no soluciona totalmente el problema entonces vamos a llegar hasta las últimas consecuencias esperando una mejor respuesta por parte de la universidad ¿Cuánto suman hasta el momento? porque ahora no es muy poco pues ahorita no tenemos una cantidad exacta, estamos invitando a los compañeros se han estado uniendo cada vez más también se están uniendo padres de familia en la junta del domingo que tuvimos en el Suntual se encontraron alrededor de 60 gentes y estamos esperando la presencia de más hacemos la atenta invitación a los alumnos rechazados a los alumnos aceptados que están de acuerdo con la eliminación de las cuotas extraordinarias y por supuesto a los padres de familia inconformes porque esta educación se está volviendo un privilegio y no un derecho como debería de ser